¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito Hoy tenemos la reacción de la nueva canción de Mesita que sacó ayer Pero yo estaba, os lo prometo, estos días tengo muchos sueños No sé por qué, os lo juro por Dios, pero tengo muchos sueños Pero bueno, os vengo a recordar unas cosas bien jugosas, gente Este viernes vamos a hacer un 24 horas en directo aquí en Youtube, ¿vale? Vamos a hacer muchísimas cosas, sobre todo vamos a jugar mucho Fortnite, muchas privaditas, ¿vale? Que yo sé que a vosotros os encantan Y bueno chavales, si lo vamos a hacer es sensible, ¿vale? De manera que vosotros vais donando o vais suscribiéndose También lo voy a poner no solo por donaciones, sino por suscripciones Por ejemplo, alcanzamos las 100 suscripciones en directo ¡Pam! Media hora más, ¿vale? Algo así, ¿vale? De ese estilo Y la verdad es que va a estar muy, pero que muy tocho, gente Y la verdad, os animo a suscribiros al canal, a activar la campanita Y que cuando se inicie ese primer directo, porque va a haber cuatro partes Cuando se inicie ese primer directo, estáis ahí apoyándome y dándome muchos ánimos Así que nada chavales, vamos con la reacción y nada, espero que os guste muchísimo Let's go Si tú eres nuevo, no sé a qué esperas, a suscribirte ahora mismo Dar tu like y activar la campanita Dale ya Que si no viene pa' ya Mesita vivimos así ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Me encanta porque siempre, me mola siempre porque veo el entorno de Mesita como muy compacto, ¿sabes? Muy con su productor de siempre, Rodri Morina, la puso de China Es que veo con siempre el mismo, que le graba la misma persona, Luget Y me mola muchísimo porque tiene como su entorno así adaptado y para sacar mucha música O sea, no nos esperamos ni la mitad, así os lo digo Vale, base típica que vais subiendo poquito a poquito Y luego es cuando vas a decir, me estás abriendo el culo, párate, porfa Es que, base de la típica que te dice, vámonos a la playa Jaja, literalmente ¿Cómo? Perdóname, a ver, repíteme eso otra vez, por favor Porque claro, me acabo de quedar traumado Y acabo de ver a Santa Claus automáticamente esnifando fuerte Es que aquí, vale, ya sé dónde está la clave de esta canción, en el Yiii ¿Sabéis que? Como que se va ahí con el tonito ese y se lo mantiene muy bien el autotune Y eso es clave, gente, eso es clave Vale, muy buena, chavales, muy buena O sea, el intro, digo, de los mejores que he visto en Mesita por ahora O sea, me ha gustado mucho Mesita, pero Hasta ahora no había visto esta vaina y me está gustando mucho Por cierto, una dudita que tenía que... La tengo que preguntar ahora mismo porque si no luego se me olvida En Uruguay hay confinamiento, en plan, estáis en vuestras casas Porque literalmente he visto a Mesita por la calle O sea, el videoclip se ha grabado como quien dice hace dos días, ¿sabes? Porque creo que puso una historia de No os preocupéis que aquí no tenemos que estar en casa No sé qué Y yo me estoy quedando todo loco Digo, a ver, llevo en mi casa dos meses casi metido Y digo, y Mesita está por ahí Viviendo así Esto está muy cheto, eh Esto está muy ido, gente Mesita ahora mismo se está yendo O sea, automáticamente esta canción de Mesita Tiene mucho significado Siempre Mesita siempre nos va con lo mismo de Bro, yo venía aquí desde abajo Sé lo que tengo y sé lo que puedo dar Y sé que lo voy a reventar ¿Vale? O sea Él sabe bastante Como podemos ver Pero No había visto este Mesita Es como que está mejor, ¿no? En plan Es una nueva versión Lo veo actualizado Literal Con las gafas que me llevo Imaginar a Mesita ahora mismo Poniendo pa' el calor a las chavalas Que les gusta que es de mayor edad O sea Siempre me gustaron las mayores de edad Vale, tío, vale Es un dato que tú dices Ponemos ahí para que nos pille a nuestra madre Que buena es, tío Vivimos así Es que como que El La bajada del Lo hace muy pronunciada Entonces le sale perfecto El efecto de la autotune De verdad Que bien hecho Mesita no nos hemos visto A ver si Mesita podría Esto de Genius Que ya sabéis Como por ejemplo Poner una canción ¿No? Ha salido hace poco Pablo Chill Y pone Una canción ¿Vale? Y la hace como Como una entrevista A la vez que él va cantando la canción Os lo prometo Como saiga eso Yo lo reacciono Pero al instante Porque quiero ver Como canta este tío Si tenéis vídeos por ahí Pasadnos los links Por aquí abajo ¿Vale? Completamente ido el beat aquí ¿Eh? Completamente ido Lo siento gente Completamente ido El beat aquí ahora mismo Es Pues no sé Es que no sé Es como una cosa flácida Por la caricia ¿Vale? Es como Es como que el beat No te lo espera No viene por aquí Va por allí Y tú dices What the fuck No sé gente Llevo grabar muchos vídeos ¿Vale? No me No me critiquéis Por favor No me borran la memoria No me borran la memoria En las pastillas Ni las zorras En la calle somos momias Porque me busco el efectivo Porque en el barrio que yo le doy castigo ¿Qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo en este vídeo? Clio Lo digo en serio ¿Qué está haciendo? Sí, sí Es que literalmente es esto que nos ha hecho Está Pam, pam, pam Dando por todos Está dando por todos lados O sea Está dando a la gente que habla por la calle Diciendo que ellos son momias Ellos no dicen nada Está No sé Está reventando a todo el mundo O sea Me estoy dando loco Bravo, tío Bravo Me mola Tío, me mola muchísimo esta canción De verdad De las mejores de Mesita Poned vuestro top de Mesita por aquí en los comentarios Gente A ver qué veo por ahí A ver A ver si veo mi mismo top ¿Vale? Mi mismo top Es que ahora mismo no me sé todos los nombres Pero creo que estaría Diesel Eh La que sacó que era de Visa ¿Vale? Que la enseñó Visa en un vídeo de Coscu No sé cómo se llamaba Y yo creo que esta también está En el top 3 ¿Vale? Porque luego ya top 5 se nos iría Y ya no me acuerdo de bastantes Pero Hubo una que hizo también con Peque Que me gustó mucho Esa es Esa es totalmente Esa es Bueno pues eso chavales Espero que os haya gustado el videito Nos vemos en uno próximamente Que seguro que hay uno Vamos creo que esta noche Sesión de Bizarra Así que hoy tendréis sesión de Bizarra Y luego hay una canción de María Becerra Así que también habrá canción de María Becerra Vais a tener Mucho ¿Vale? Mucho Os lo prometo Creo que sale María Becerra Fit con Daniel Riva ¿Vale? Es que no sé Hay mucha gente Os lo prometo Hay muchas canciones que tienen que salir Muchas canciones que son top Y las quiero tener en el canal Así que nada chavales Nos vemos en un próximo vídeo Un besazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!